El colegio de la Navidad 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 La Navidad El colegio de la Navidad Navidad, Navidad, en la tierra y en el mar. Mientras hacha montaños, que hablen de amor. Mientras hacha unos cuantos, cuidando la flor. Mientras hacha un chuchu, que hablen de amor. Mientras hacha un chuchu, que hablen de la Navidad. Navidad, Navidad, en la tierra y en el mar. Mientras hacha un chuchu, que hablen de amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Han nacido en su bebé, en su bebé! Las cosas que digo, una son de Pacundo Cabral y otra son de mi autoría. El Señor hizo en un principio el agua, los mares, las flores, hizo el tiempo y con él la secuencia que es la vida, hizo al hombre y hizo al verbo. Conjuguemos ese verbo siempre y que ese verbo sea compartir, juguetes, infancia, angustia, pubertad. Soy, no soy, que soy, tiempo, tiempo siempre gastado pero siempre perdido. Un año que queda atrás, mil momentos que recordan, otro año misterios más. El Señor hizo en un principio el agua, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares y los mares. Vuelve a casa, vuelve a llorar, Navidad, dulce Navidad, es para los llorar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar. Irá el mundo, irá el reloj, irá el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a alocar. Navidad, es Navidad, es calor de hogar. Ven a casa, ven a casa, que ya llegó la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya llegó la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya llegó la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 Este día estamos en fiesta con alegría nos celebramos ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!